Música Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a las Cátedras Ciudadanas del Ministerio de Educación. En el día de hoy vamos a aprender sobre las áreas protegidas de nuestro país. Hoy nos encontramos en la Laguna Rincón para hablarles sobre la importancia de las áreas protegidas. Así es, ya que éstos nos ayudan a mantener protegidas la naturaleza y nuestros recursos naturales. Música Las áreas protegidas son espacios de gran valor natural, ecosistémico y en biodiversidad, tanto como para ser protegidos como bien indica su nombre. Por ejemplo, en el día de hoy nos encontramos en el Parque Nacional de la Biodiversidad. Pero no todos nuestros espacios naturales son áreas protegidas. Sino que éstas son áreas específicas que el Ministerio de Medio Ambiente ha declarado para ser protegidas con mayor esfuerzo. Debido a que contienen un ecosistema único, son espacios de gran valor cultural o porque allí habitan especies que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Música Además, las áreas protegidas sirven como hogar y refugio para las especies de plantas y animales. Y también, estas zonas son las que producen agua. La mayor parte del agua que consumimos lo obtenemos de áreas protegidas. Uno de los principales objetivos de las áreas protegidas es la conservación de los recursos naturales. Por ejemplo, ahora mismo nos encontramos en el nacimiento del Salto de Socoa, dentro del Parque Nacional de la Biodiversidad. ¿Saben cuántas áreas protegidas tiene la República Dominicana? Nuestro país, a pesar de ser un territorio muy pequeñito, tiene muchas áreas protegidas. Tenemos un total de 128 áreas protegidas. Esto equivale al 25% de nuestro territorio, lo que significa que un cuarto de nuestro territorio está completamente dedicado a la conservación de la biodiversidad. Música Existen varios tipos de áreas protegidas, como los parques nacionales Valle Nuevo, los Haitises, el Parque Nacional de la Biodiversidad, monumentos naturales como Isla Catalina y el Salto de Jimenoa, y áreas de protección estricta, como la Reserva Científica de Evano Verde y el Santuario de Mamíferos Marinos Banco de la Plata y la Navidad. Música Hoy hemos hablado mucho de lo importante que es cuidar y conservar nuestras áreas protegidas. ¿Pero por qué hay que cuidarlas tanto? ¿Acaso están en peligro? Claro que sí. A pesar de que estos son espacios protegidos, por lo que muchas de las actividades no están permitidas, estas se encuentran bajo amenaza. Ah, es por esto que en las áreas protegidas están los guardaparques. Exacto. Los guardaparques son el personal del Ministerio de Medio Ambiente y estos son los encargados de vigilar las áreas protegidas. Música Las principales amenazas a las áreas protegidas son la deforestación o la tala de los árboles, la cacería ilegal, la invasión de terrenos, la quema de extensas áreas de bosque para la creación de terrenos percultivo, la contaminación por agroquímicos y el mal comportamiento de los visitantes que ignoran las reglas del lugar, dejan residuos y molestan a las especies animales y vegetales. Nuestras áreas protegidas son fuentes de vida. En ellas habitan muchas de nuestras especies de plantas y animales. Además, son zonas productoras de agua. Es por esto que es nuestro deber cuidarlas. Te invitamos a que sigas aprendiendo sobre nuestras áreas protegidas y a cómo procurar su conservación. Hasta otra entrega de Cátedras Ciudadanas del Ministerio de Educación. Música Música